Los fondos que la Cancillería destinó para la reactivación de los colombianos en el norte de la Florida terminaron en la cuenta de una allegada de la cónsul, que además se ganó la rifa de participantes del año pasado, pero a un grupo de partícipes les cobraron para entrar y sus pagos habrían llegado a una cuenta particular. ¿Qué tal esto? En noviembre del año pasado, la cónsul de Colombia en Orlando, Claudia Bustamante, organizó la primera feria de servicios colombianos en esa ciudad para, según ella, apoyar la reactivación económica de los connacionales en esta ciudad de Estados Unidos. Los días 20 y 21 de noviembre tendremos aquí en Orlando la primera feria de servicios institucionales del gobierno de Colombia. Para esto, la cónsul le solicitó a la Cancillería 35 mil dólares, dinero que fue aprobado por el Ministerio el 4 de agosto de 2021. A pesar de que la cónsul Bustamante recibió 35 mil dólares por parte de la Cancillería, el consulado les cobró entre mil y tres mil dólares a los colombianos que quisieran exponer sus productos en la feria. Estos correos enviados desde la cuenta milton.valderrama.gov.co demuestran el cobro por participar. Hemos seleccionado un grupo especial de empresarios locales, para los cuales abriremos un espacio con un costo especial de participación, ya que nos interesa que la oferta local también sea protagonista en este espacio. A pesar de la oferta que envió el consulado de Colombia en Orlando, el dinero que pagaron algunos colombianos no fue enviado a una cuenta oficial de la Cancillería y al parecer habría sido desembolsado a una cuenta privada. Según la cónsul, los 35 mil dólares que se solicitaron a la Cancillería se utilizarían para el arriendo del espacio en un hotel y para el alquiler de sillas, mesas, sonido y tarimas, entre otros. El contrato por 19 mil dólares fue otorgado a la empresa Rental Depot para todo esto. Que este sea un intercambio de interés. Lo curioso de este contrato entre el consulado y la empresa Rental Depot es que esta es una compañía dedicada al alquiler de maquinaria pesada y de tractores de propiedad de la colombiana Olga Marcela Restrepo y quien sería cercana a la cónsul Bustamante. Además de ser la directora ejecutiva de Rental Depot, Marcela Restrepo es la fundadora de otra empresa, Sky Builders, que participó en la feria. Restrepo fue la feliz ganadora de un tiquete Orlando Colombia que se ripó en la feria de servicios. Debido a estas irregularidades, un grupo de colombianos le envió una queja a la Cancillería para que investigue y según correos del Ministerio de Relaciones, la jefe de la oficina de control disciplinario de esa entidad abrió indagación preliminar contra la cónsul Claudia Bustamante y Carlos Darío Córdoba, quien es el director del programa Colombia Nos Une.